Gatos. Es una pinche igualita, pues dijo, venga eche pa' acá. A ver, entonces, recapitulando. En orden de importancia, ¿cuáles son tus hipótesis de tu investigación profunda? En, en, en orden de importancia. PtDT, el gordo y Titino. O sea, ¿tú piensas que el primer sospechoso aquí presente? Que huyó de mí porque compraste premeditadamente. Yo la compré premeditadamente para acosarla sexualmente. Y que, y bueno. La iguana, estamos hablando de una iguana. De una iguana llamada. Que compraste en Dactari, hoy Jungla de Timo. Hoy Jungla de Timo. Ok. Entonces, güey, pues este, que yo la acosé sexualmente y que se fue detrás de un camión 23. No, se fue. Cuando cagó en el baño del negro. La taza, el retrete divagador. Esa historia, el retrete divagador. ¿Por qué este güey fue a cagar? Así lo escuchó, güey. Acuérdate, compadre. Que tapaste el baño que el negro no era imputado. ¿Tú no pones el baño? No. Le dije, le dije, le dije, eh, güey, negro, préstame el baño. No, pues dónde no hay baño. No tengo baño en la casa. Y tomamos la conclusión, también hice mi investigación, que el retrete se fue. ¿Cómo se fue, güey? O sea, atrás de un 23. ¿Cómo se fue? Corre, sin suerte. Este güey lo tapó, güey. Ya no quiso saber nada. Pero en la segunda fue que el gordo, o sea, del ton pedo. La fastidió de tanto pedo. De tanto pedo. Y ronquido. Pero ¿y el cuerpo? ¿Y el cuerpo? Lo desintegró por los gases. Y la tercera que... Porque había una mancha progresista en la pared. Le dije, no se desintegró. Y la tercera fue Titino, que se la comió. Titino se comió la iguana que tú compraste en Dactari. En Dactari, porque chela. Vamos a decirle. A chela, a chela, a chela, a chela. Sí estuvo bautizada. Pero, gente, que esa iguana sí la queríamos. Yo la quería. Quería, güey. No, ya la sacaba al parque y la chela. No, sí, 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 sí. Sí la atrevió. O sea, bien alimentada. ¿Por dónde se nos peló, güey? No. Pues no, no había por dónde. No había. Y la última, que Titino se la comió. ¿Por qué? ¿Por qué se comió? ¿En base a qué te estás... Dices que Titino se comió a la iguana? Porque a ella le tocaba libre a Titino y había caca verde. ¿En dónde había caca verde? Y el Titino fue a cagar. De fecó verde por la... Los tallones que... Me dio la... La zarpeada que dio. La zarpeada que dio en el... La zarpeada que dio en el...